Bueno, os iba a pedir algo, bueno, seguramente me están pasando cosas, la verdad, bastante lamentables en mi móvil e incluso hay llamadas que se me han cortado que estaba hablando aquí tengo una cobertura tremenda, tengo 4G, siempre grabo vídeos por aquí bueno, antes de que me cierren la página de Facebook, que será el siguiente paso, el que me han comunicado bueno, pues, simplemente lo que os estaba transmitiendo antes de que me cierren mi canal de comunicación y ya, pues a lo mejor me cueste comunicarme con todos vosotros gracias Susana, gracias, gracias Martín Blanco por toda esta mierda os ha salido bien, la verdad que os está saliendo bastante bien le quiero pedir a mis compañeros, a mis compañeros de los dos hospitales, a todos no a los compañeros, como decía, que se dedican a, bueno, por ejemplo en urgencias como en el PTS compañeros que tengo, que se dedican a derivarse pacientes, a la inmaculada, a la privada accidentes de tráfico para meterse dinerito en el bolsillo que luego ven allí a esos no, a esos que son jefes y se dedican a la privada tampoco a los que hacen amaño con farmacéuticas, tampoco a los que se dedican a amedrantar a residentes para follárselas y están ahí pues aceptan todo lo que ellos dicen, tampoco bueno, ya sabéis, a esos no pero al resto, a los que guardáis silencio o a los que me paráis por los pasillos en todo este tiempo a los que me escribís mensajes privados a los que me paráis por la calle y me contáis que llevo toda la razón pero que yo no os voy a pedir que tengáis los cojones que tengo yo y salgáis aquí y os inmoléis porque fijaros lo que me está pasando, ¿no? yo lo que os voy a pedir es que por lo menos lo que pedimos que no sigan las mismas personas que no puede seguir Susana Díaz ahí no pueden seguir estos consejeros que tenemos que cometen tantas ilegalidades que la fiscalía también es corrupta claro que sí, hombre si la fiscalía y toda esta gente y Emilia Rancaño va a tener que responder también a muchas cosas castresanas bueno, como me van a cerrar esto la verdad que me hubiera encantado decir tantas cosas de... qué pena, qué pena bueno, en definitiva que os pido que la ciudad se merece un respeto la provincia de Granada se merece un respeto y lo mismo que hicimos unos cuantos valientes en el servicio de urgencia y firmamos un escrito pidiendo la dimisión y el cese de nuestro jefe Juan Roca ese sinvergüenza pues que lo hagáis vosotros por ejemplo por ejemplo, al servicio de ginecología con los que me he reunido con los que lo ha apoyado para que tengan una planta entera para ellos hombre, qué menos qué menos que pedí el cese de vuestras la doctora Padilla la jefa que os llevó a este desastre yo no os pido y lo voy a decir así yo no os pido cojones, de verdad yo lo que os pido es un poco de dignidad para la gente y os pido que cuando todo este tiempo se han dicho barbaridades de miles habéis reído mucho las gracias a vuestros jefes y os había amedrantado porque veis peligrar vuestros puestos de trabajo y no habéis sabido valorar esta unión no habéis sabido valorar sobre todo el esfuerzo que he hecho qué he podido hacer hasta que me corten esto he podido llegar hasta donde he llegado y lo seguiré haciendo en la justicia la pena es que ojalá Facebook pues no sea medrante ante un gobierno de la Junta de Andalucía corrupto lo que pasa que tiene su su bueno su ventaja para poder cerrarnos esta página poder cerrarnos un grupo y eso es lo que van a hacer si tenemos a Martín Blanco que lo teníamos aquí en Granada que es un sinvergüenza y ya he dicho quienes son sus amigos yo lo que le pido Jorge presidente del colegio de médicos tomás carta habéis conseguido habéis conseguido con vuestro silencio que esta gente se salga con la suya vale que no es que no hayáis acabado conmigo que va que me había hecho mucho daño sí bastante bastante daño que lo aguanto por supuesto que le pido a Facebook en este vídeo que creo que no se merece un movimiento así que Facebook acabe con esta con esta plataforma y con estas redes sociales así que si se cierra iré hasta el final también a pedir responsabilidades pero veo lo valientes que soy y hago un llamamiento a los profesionales de verdad tenéis una oportunidad enorme con esto pero no pensaba que me iban a meter tantas puñalas por la espalda eso es lo que me da más tristeza Carlitos Arjona te tenía por amigo hijo de Ventura Arjona te tenía por amigo eres un capullo y tantos otros tantos otros que os tenía sabéis como soy y habéis colaborado con todo esto ojalá ojalá de verdad si estuvierais en mi piel esta mañana soy unos cobardes habéis colaborado con esto vosotros también y esté fuera de la medicina como seguramente pueda estar y si me inhabilitan si os digo una cosa temedme como paciente he estado durante seis meses guardando todas las espaldas tengo decenas decenas de negligencias con nombre y apellido por parte de muchos compañeros que nos han pasado pacientes las he visto con abogados algunos acabarían ahí en la cárcel pero sé que esas negligencias quiero pensar que son por la sobrecarga que lleváis de trabajo habéis colaborado con toda esta mierda y habéis colaborado con que yo lleve este peso detrás gracias gracias gracias